La Alcaldía de Valledupar suspendió obras de construcción de un hotel en la margen izquierda del río Guatapurí. Atendiendo el llamado de la comunidad, asistimos Secretaría de Gobierno y Planeación Municipal, ya que teníamos conocimiento de que presuntamente se estaban cometiendo una infracción en la margen izquierda del río Guatapurí y efectivamente tomamos las medidas correspondientes e hicimos una suspensión temporal de la obra hasta que constatemos que esta cumpla con todos los permisos y autorizaciones correspondientes. Bueno, como Secretaría de Gobierno del municipio de Valledupar, estuvimos realizando una visita técnica con la Oficina Asesora de Planeación, con el Inspector de Policía, nuestra Policía Nacional, Corpo Cesar. Realizamos una suspensión de obra atendiendo la Ley 1801 del 2016, que claramente nos habla sobre infracción urbanística. Por supuesto, aquí hay que adelantar todo un proceso y respetar el debido proceso también al ciudadano para su defensa. Tenemos entendido que según el Plan de Ordenamiento Territorial hay que hacer unos estudios de riesgo en donde deberán ser contratados por la Administración Municipal y revisar si se está respetando todo el tema de la ronda hídrica del Ponca para así poder sellar como tal el establecimiento y ya se realizó la suspensión de la obra y hay que determinar si se requiere la demolición que ahí es donde se viene todo el proceso con el estudio técnico respectivo. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.